buenas amigos de nuevo que tal como estamos bueno pues espero que bien en esta ocasión pues seguimos con la nueva temporada de vídeos y un vídeo por un código de avería de calderas en este caso no vamos a hablar de un modelo de caldera concreto de gas sino de gasoil o de gasóleo una diesel vaya claro este este dos códigos que vamos a decir son comunes a todas las calderas que tienen el cuadro confort recordamos puede ser una gavina puede ser una laia pueden ser diferentes de roca o de base roca ya en este caso bueno de qué código vamos a hablar en esta ocasión bueno vamos a hablar del código 01 y si recordáis cómo accedíamos a la pantalla del cuadro confort a los códigos veíamos que teníamos la lucecita roja de avería pues para ver los códigos recordamos con los dos deditos tocamos la tecla más y menos durante cinco segundos y ahora ya pues nos aparecía el código en esta ocasión vamos a hablar del código 01 a que aludía este código bueno teníamos bloqueado el quemador sabéis que el código 01 alude a fallo del quemador porque puede ser bueno siempre hemos dicho que los códigos son orientativos y en esta ocasión pues vamos a hablar de diferentes causas de la causa más sencilla a la causa más compleja que puede ser que esté haciendo que el quemador esté bloqueado a mí ya me pasó en varias ocasiones llegar a casa de un cliente y no funciona la caldera no funciona y ahora resulta el quemador estaba bloqueado y es que no no había gasoil en el depósito ojalá que hubiera inventado un quemador que fuera de gasoil que sin gasoil funcionará vaya pero más aparte bueno mirar eso mirar que la llave del conjunto de aspiración en la que está en el mismo depósito hay veces que en vez de estar hacia arriba vertical pues accidentalmente se le golpeó y quedó cerrada bueno pues esa puede ser otra opción abrir la llave el filtro de combustible importantísimo siempre un buen mantenimiento el conjunto precalentamiento también puede ser que esté obstruido los electrodos que estén sucios recordar importantísimo en los quemadores que estén bien limpitos que los electrodos brillen los limpiamos bien los lijamos para que nos haga una buena chispa que no nos haga la perlita o que no llegue a hacer las chispas vale bueno la misma boquilla bueno pues ya vemos que la boquilla es bueno en el momento del mantenimiento sustituirla siempre no andar no andar enredando vaya hay puede haber otros motivos la caja de control no se está fallando recordar el condensador o un mismo ataque en la turbina encontré en alguna ocasión que se metieron ratoncitos y no hay quedaron dentro los pobrecitos pues no no mueve en la turbina entonces nada está bloqueado desmontamos la limpiamos y ya está la misma bomba no aspira o está agarrotada hace tiempo que no se usaba el quemador y se quedó agarrotada bueno pues girarla hay la foto resistencia recordamos un síntoma inequívocado de la foto resistencia es que se queda embarrido se queda girando todo el rato bueno pues sustituimos la foto resistencia o ya sabemos tapándola o con el dedito que le dé luz o que no le dé luz y en ohmios pues ya vemos si está en infinito o nos da nos da una medida pero recordemos amigos el código 01 de el cuadro confort pues alude al quemador y recordar que puede haber diferentes diferentes fallos que nos estén haciendo que se bloquee el quemador vale hacemos las pruebas pertinentes y ya chao